El término renacimiento significa volver a nacer o revivir, y la idea de semejante renacimiento empezó a ganar terreno en Italia de la época de Giotto, cuando la gente de entonces deseaba elogiar a un poeta o artista, decían que su obra era tan buena como la de los antiguos. Giotto fue exaltado, en ese sentido, como un maestro que condujo al arte a su verdadero renacer, con eso que se quiso significar que su parte fue tan buena como el de los famosos maestros, cuyos elogios hallaron los renacentistas en los escritores clásicos de Grecia y Roma. No es de extrañar que esta idea se hiciera popular en Italia, y los italianos se daban cuenta perfecta del hecho de que, en su remoto pasado, Italia con Roma a su capital, había sido el centro del mundo civilizado, y de que su poder y su gloria decayeron desde el momento en el que las tribus germánicas, godos y vándalos invadieron su territorio y abatieron el imperio romano. La idea de un renacer estaba íntimamente ligada con el espíritu de los italianos a la de una recuperación de la grandeza de Roma, el periodo de entre la edad clásica, la que volvían los ojos con orgullo, y la nueva era del renacimiento que esperaban, fue simplemente un lastimoso intervalo, la edad intermedia. De este modo, la esperanza de un renacimiento motivó la idea de que el periodo de intervalo era una edad media, un medievo, y nosotros seguimos aún empleando esta terminología. Puesto que los italianos reprocharon a los godos el hundimiento del imperio romano, comenzaron por hablar del arte de aquella época denominándolo gótico, lo que quiere decir bárbaro, tal como nosotros seguimos hablando del vandalismo al referirnos a la destrucción inútil de cosas bellas. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irvingson, espero que tengan un muy buen viernes 24 de septiembre, les mando un abrazo muy fuerte, muy caluroso a donde sea que me estén escuchando, y pues comenzamos con nuestro programa de hoy de la conquista de la realidad, con la primera mitad del siglo XV. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Ahora sabemos que estas ideas de los italianos tenían escaso fundamento, eran a lo sumo una ruda y muy simplificada expresión de la verdadera marcha de los acontecimientos, claro, hablando del arte vandálico o gótico, como lo quisieron decir ellos, que era un arte de destrucción de las cosas que se habían creado antes del tiempo de la Edad Media. Y pues hemos visto que unos 700 años separaban la interrupción de los godos y del nacimiento del arte que llamamos gótico, y sabemos también que el renacimiento del arte después de la conmoción y el tumulto de la Edad de las Tinieblas llegó gradualmente y que el propio periodo gótico vio acercarse a grandes pasos ese renacer. Posiblemente seamos capaces de explicarnos la razón de que los italianos se dieran menos cuenta de este crecimiento y desarrollo gradual del arte de las gentes que vivían más allá del norte, hemos visto que aquellos se rezagaron durante buena parte del medievo, de tal modo que lo conseguido por Giotto les llegó como una tremenda innovación, un revivir del todo lo grandioso y noble del arte. Los italianos del siglo XIV creían que el arte, la ciencia y la cultura habían florecido en la época clásica, que todas esas cosas habían sido destruidas por los bárbaros del norte y que a ellos les correspondía reavivar el glorioso pasado en ninguna parte fue más intenso ese sufrimiento de fe y confianza que una opulencia ciudad mercantil de Florencia. La ciudad de Dante y Giotto fue ahí donde en las primeras décadas del siglo XV un grupo de artistas se puso a crear la forma deliberada del arte nuevo rompiendo con ideas del pasado. El líder del grupo de jóvenes artistas florentinos fue un arquitecto llamado Filippo Brunes Gieschi, a quien se le encargó terminar la catedral de Florencia. Era de estilo gótico y Brunes Gieschi había aprendido a dominar la técnica que rigió ese estilo. Su fama, en efecto, se debe en parte a los principios de construcción y concepción que no habían sido posibles sin su conocimiento del sistema gótico de abovedar. Los florentinos deseaban que su catedral fuera coronada por una cúpula enorme, pero ningún artista era capaz de cubrir el inmenso espacio abierto entre los pilares sobre los que debía descansar dicha cúpula. Hasta que Brunes Gieschi imaginó un método para realizarla. Y ahora veamos la ilustración 146. Y recuerden que todas y cada una de nuestras ilustraciones, de las cuales hablamos aquí en el programa, las podemos encontrar en nuestra página de Instagram como crónicallunares.zun. Nos pueden seguir ahí, las pueden incluso observar conforme nosotros las vamos platicando. Y pues, vamos a continuar con nuestro programa. Cuando fue requerido Brunes Gieschi para plantear nuevas ideas y otros edificios, decidió dejar a un lado el estilo tradicional, adoptando el programa de aquellos que añoraban un renacimiento de grandiosidad romana. Se dice que se trasladó a Roma y midió las ruinas de templos y palacios tomando apuntes de sus formas y adornos. Y nunca fue su intención copiar esos antiguos abiertamente. Tampoco se hubiera podido adaptar a las necesidades de la Florencia del siglo XV. Lo que se propuso fue conseguir un nuevo modo de construcción, en el cual las formas de la arquitectura clásica se empleacen libremente con objeto de crear modalidades nuevas de belleza y armonía. Lo que sigue sorprendiendo más entre lo que consiguió Brunes Gieschi, es que logró imponer su programa. Durante casi cinco siglos, los arquitectos de Europa y América siguieron sus pasos. Por donde quiera que vayamos, en nuestras ciudades y villas, encontraremos distintos edificios en los que se han empleado formas clásicas tales como columnas y frontispicios. Solo en el siglo XX empezaron los arquitectos a poner en duda el programa de Brunes Gieschi y a reaccionar contra la tradición arquitectónica renacentista, del mismo modo que ésta reaccionó contra la tradición gótica. Pero la mayoría de las casas que se construyen ahora, incluso aquellas que no tienen columnas ni adornos semejantes, aún conservan residuos de formas clásicas en las molduras de los marcos de las puertas y ventanas o en las proporciones del edificio. Si Brunes Gieschi se propuso crear la arquitectura de una nueva era, ciertamente lo consiguió. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes recordarles nuestras diferentes redes sociales donde nos pueden seguir como Crónica Lunares de Izun en Facebook, en Instagram crónicalunares.zun. Nos pueden mandar un mensajito también en nuestro Twitter, arroba izun.g1 y pues nos pueden seguir en las diferentes plataformas donde se descarguen audios, donde se descarguen podcasts y pues les agradezco mucho que se tomen el tiempo para hacerlo en este programa de Crónica Lunares. Recuerden, yo soy Irving Sun, espero que les estén gustando estos programas que hacemos los viernes de Veniris Day con la historia del arte y si es así pues me gustaría que los comentaran, que los compartieran o que al menos pues me dejaran un dedito arriba que significa me gusta o me gusta o like según como lo vean en su país y pues vamos a continuar, escuchamos esta rolita, este pequeño corte que hacemos y continuamos con nuestro programa. La ilustración 147 muestra la fachada de una pequeña iglesia construida por Brune Ghesi para la poderosa familia Pasi en Florencia. Observamos enseguida que tiene poco en común con cualquier templo clásico, pero menos aún con las formas propias de los arquitectos góticos. Brune Ghesi combinó columnas, pilastras y arcos en su propio estilo para conseguir un efecto de levedad y gracia distinto a todo lo realizado anteriormente. Detalles como la disposición de la puerta con un timpano clásico muestran cuál atentamente había estado, estudiando Brune Ghesi, las ruinas de la antigüedad y edificios tales como el Partenón. Y ahora veamos la ilustración 75. Compares el modo en que se forma el arco y cómo se intercala en el piso superior con las pilastras, semicolumnas planas. Apreciemos su estudio de las formas romanas con mayor claridad cuando entramos en la iglesia con la ilustración 148. Nada en el brillante y proporcionado interior tiene que ver con los rasgos que los arquitectos góticos tenían en alta estima. No hay grandes ventanales ni ágeles pilares. En lugar de ellos, la blanca pared está dividida en grises pilastras que comunican la idea de un orden clásico, aunque no desempeñan ninguna función real en la estructura del edificio. Brune Ghesi solo las puso ahí para destacar la forma y las proporciones del interior. Brune Ghesi no solo fue el indicador de la arquitectura del renacimiento. Se cree que a él se debe otro importante descubrimiento en el terreno del arte, que ha dominado también el de los siglos subseguientes. En este caso, la perspectiva. Hemos visto que ni los griegos que comprendieron el escorsor, ni los pintores helenísticos que sobresalieron al crear la ilustración de la profundidad, y ahora podemos ver la ilustración 91 y 72, llegaron a conocer las leyes matemáticas por las cuales los objetos disminuyen el tamaño a medida que se alejan de nosotros. Recordemos que ningún artista clásico podía haber dibujado la famosa avenida de árboles retrocediendo en el cuadro hasta desvanecerse en el horizonte. Fue Brune Ghesi quien proporcionó a los artistas los medios matemáticos para resolver este problema. El apasionamiento a que dio origen entre sus amigos pintores debió de ser enorme. La ilustración 149 muestra una de las primeras pinturas ejecutadas de acuerdo con reglas matemáticas. Es una pintura mural de una iglesia florentina y representa a la Santísima Trinidad con la Virgen de San Juan bajo su cruz y a los donantes un anciano mercader y su esposa arrodillados afuera. El artista Tomaso Di Giovanni, autor de la obra, fue llamado Masacio, que significa Tomás el Torpe. Debió de ser un genio extraordinario, pues sabemos que murió apenas cuando tenía 28 años y que por entonces ya había producido una verdadera revolución en la pintura. Esa revolución no consistió solamente en el recurso técnico de la perspectiva pictórica, aunque ésta sí debió de construir una novedad armoniosa al producirse. Podemos imaginarnos la sorpresa de los florentinos al descubrir esta pintura mural, como si fuera un agujero en el muro a través de la cual pudieran ver una nueva capilla en el modelo estilo gótico de Brunelleschi. Pero quizás quedaran más asombrados todavía ante la simplicidad y magnitud de las figuras encuadradas por esta nueva arquitectura. Si los florentinos esperaban algo a la manera del estilo internacional, que estaban en boga lo mismo en Florencia que en cualquier otra parte de Europa, debieron de quedar desilusionados. En vez de grandiosa delicadeza, veían pesadas y macizas figuras. En vez de suaves curvas, sólidas formas angulares. Y en vez de menudos detalles, como flores y piedras preciosas, no había más que un sepulcro con un estilo encima.